El día primero de octubre está escogido por las Naciones Unidas como el día del envejeciente, del adulto mayor. Una etapa a la que si la gente no se muere joven va a llegar. Y dicen que tiene diferentes momentos. Hay un análisis ese que estoy presentando ahí que lo voy a mostrar ahora. Pero quiero referirles brevemente a esas etapas. Dicen la etapa de la jubilación cuando una persona tiene más de 60 años, 65 creo que se retira, ya es una persona que sabe que ha vivido más que lo que le falta por vivir. Tú has recorrido más el camino de la vida, quizás llegue por los 110, ya es casi poco probable. Sabes que has vivido más y que ha vivido más bien. O sea, porque hay una etapa de la vida del ser humano que el envejecimiento, eso es, eso se nota. Usted ve una tomografía de cerebro de una persona de 80, 90 años y hay espacios donde dice, es consustancial a su edad. Ya después que usted tiene 50 años, usted se hace diferentes tipos de estudios. Le sale una cosita rara y le ponen propio de la edad. O sea, y eso no tiene remedio. Eso es propio de la edad. Ya le comienza a salir propio de la edad. Hasta el tema de ver, de si usted deja de ver y tiene que, usted pegándose el celular para poder leer, propio de la edad. Hay muchas cosas que le dicen propio de la edad. Entonces esa etapa de cuando la gente se jubila, que todavía puede pasear, puede andar, está fuerte. Esa etapa intermedia que ya no está tan fuerte como estaba entonces. No está para convencer nada, pero bueno, ya está un poco. Y hay una etapa, porque hay que diferenciarlo de esta etapa, que es la de la fragilidad absoluta. Esas personas mayores que usted tiene que ayudarle a caminar, que ya no pueden valerse por sí mismas, que la edad después de los 100 años, eso es una losa en el cuerpo de una persona. Y esas personas necesitan una atención especial. Y necesitan que los más jóvenes tengan respeto por sus adultos. Y necesitamos una cultura donde usted sepa integrar a los adultos en la vida. De manera que usted le diga, oye, no estás al margen, tú eres parte esencial de esta vida, tú has construido esta vida para nosotros. Muchos padres que han trabajado, los hijos le abandonan. Cada vez que yo veo a una persona adulta mayor en la calle sola, me da como una tristeza, porque eso es un fracaso, es un fracaso familiar, es un fracaso social. Personas mayores, solas y abandonadas, y los niños. Son dos elementos que hablan de si una sociedad se preocupa por los suyos. En República Dominicana está este análisis, y rápidamente les voy a mostrar. Esto es de la Oficina Nacional de Estadística. Me gustó el análisis que, bueno, ha sacado la ONU que dirige Miosotis Rivas. Y aquí tenemos adultos mayores en República Dominicana. Nos vamos a la página, le voy a decir, señor director, a la página 6, donde dice estructura poblacional. Página 6. Así, vayan conmigo. Estructura poblacional. Entonces, y se me quedan allá. No vengan conmigo porque estoy leyendo. La estructura poblacional dominicana se ha venido transformando a través de los años. Este cambio en la estructura por edad de la población se hace evidente al observar el aumento de la edad mediana de la población. Pasó de 17.1 años en 1950 a 30 años en el 2022 con una proyección de alcanzar los 47.8 años en 2010. Este incremento refleja crecimiento en la proporción de la población mayor, 60 años y más, que pasó de ser el 4.5% en 1935 a ser el 13.2% en 2022. Y se estima que en el año 2100 vamos a tener un 33% de población con más de 60 años. Si nos vamos al cuadro inferior, ese cuadrito que está ahí, vamos a ver que en 1935, 4.5%, en el 50, 4.7%, en el 70, 4.9%, 81%, 5.6% y va subiendo. Y el gran salto lo da en el 22, del 10 al 22, que pasa a ser 13.2%. Vamos a seguir en la distribución geográfica de las personas envejecientes en República Dominicana. Para el año 2022 el porcentaje de personas mayores de 60 años en la República Dominicana fue de 13.2%, con una mayor proporción de mujeres, 13.9%, en comparación con hombres, 12.6%. Las provincias con porcentaje más alto de población mayor incluyen, oiga, en primer lugar, hermanas Mirabal, que tiene 18.4% de su población, que es adulta mayor, Santiago Rodríguez, 18.3%, provincia Duarte, 16.6%, San Juan de la Maguana, 16.2%, que sugiere una mayor demanda de servicios de salud y de cuidados a largo plazo y asistencia en estas áreas. O sea, sabiendo que en la provincia hermana Mirabal, tú tienes una mayor concentración de adultos en términos poblacionales, no de números, sino en proporción, tú deberías tener geriatra en el servicio de salud, tú deberías saber. Entonces esto se presta para eso. Para eso sirven estos datos. El Distrito Nacional y Puerto Plata tienen porcentajes similares de personas mayores, 15.6%, lo que refleja un equilibrio en la distribución en estas zonas urbanas. Si yo me voy al gráfico que está debajo, vamos a ver, señor director, lo que más fuerte tiene es precisamente Hermanas Mirabal al centro, ahí lo ven, al centro oscurito, 18.4%. Allá a mano izquierda, ese rojo intenso, rojo vino, es Santiago Rodríguez con 18.3%. Y luego uno buscando, busca ahí a Duarte, 16.6%, al lado de Hermanas Mirabal, y tiene toda la demás. San Pedro Macorís tiene 12.4%, Santo Domingo tiene 11.5%, pero el distrito tiene 15.6%. O sea, de la población, ese es el porcentaje de adultos mayores. 8.4%, la provincia de Alta Graciela que menos adultos mayores tiene. Pero eso quizás tenga que ver con toda la gente que se va a trabajar en zona de paso. Vamos con la distribución por sexo y edad. Si nos vamos a la página 12, distribución por sexo y edad, vamos a ver que hay más, tenemos mayor número de mujeres con más de 60 años que hombres. Si nos vamos, oigan eso, 100 años son más, 2.466 son mujeres y 1.454 hombres. 100 años son más. De 95 a 99, 6.374 son mujeres, 3.700 son hombres. De 90 a 94, 18.364 son mujeres, 12.634 son hombres. De 80 a 84, 52.095 son hombres, 63.700 son mujeres. Si nos vamos a la plana de abajo, que es 60 a 64, la población con esas edades, tenemos que la mayoría son mujeres. Ahí tenemos. Las características educativas, tengo aquí la situación laboral, debo decir que los hombres tienen más trabajo que las mujeres. A pesar de que las mujeres son más, la mayor parte de que con esas edades tienen trabajo, de mayoría de edad, son los hombres. Los deportes lo practican en adultos mayores más hombres que mujeres. Pero ya vieron que hay más mujeres con más edad que hombres, pero esos hombres, que son los menos, tienen más posibilidades de acceder al ambiente laboral o también a los deportes. Entonces, vamos a cuidar a nuestros viejos, vamos a tratar a los ancianos con dignidad. Vamos a hacer como los términos bíblicos, tratar a los demás como le gustaría ser tratado usted cuando sea adulto mayor. Mañana es otro día. Este dato está fenomenal. Gracias a la Oficina Nacional de Estadística. Aquí nos encontramos, por supuesto. Feliz resto del día. ¡Gracias!